Bienvenidos a este canal informativo Noticias del Día. Gracias por estar acá. Los invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieres estar conectado con lo que pasa a última hora. Rusia cometió graves cosas en el conflicto en Ucrania. Dice la ONU, un informe de la Organización de las Naciones Unidas reveló que el país invasor cometió ejecuciones graves en Ucrania. No olvides dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. La Comisión de Investigación de la ONU sobre Ucrania afirmó este viernes que se cometieron graves cosas en el conflicto en el país desde la invasión rusa que inició en febrero pasado, confirmando las sospechas que existían. En base a las pruebas recogidas por la comisión, se concluyó que se cometieron estas cosas en Ucrania, declaró el presidente de ese cuerpo, Erich Moss. Durante una primera presentación oral que enumera estallidos rusos en zonas civiles, numerosas ejecuciones en Ucrania, la comisión fue lanzada en marzo pasado por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas para investigar las denuncias por el accionar de las tropas rusas en Ucrania. Luego, el Consejo aprobó en mayo una nueva resolución que pedía a la comisión investigar específicamente las graves violaciones de los derechos humanos cometidas por las tropas rusas en la región de Kiev, Cherníkov, Kharkov y Sumy. Durante sus investigaciones en esas cuatro regiones, la comisión visitó 27 ciudades y localidades e interrogó a más de 150 víctimas y testigos. Quedamos impactados por el gran número de ejecuciones en las regiones que visitamos. La comisión investiga actualmente estos decesos en 16 ciudades y lugares. Recibimos acusaciones creíbles concernientes a más numerosos casos de ejecuciones que estamos documentando. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse. Muchas gracias por estar acá. Noticias al día. Vladimir Putin de movilizar 300.000 reservistas, además de apoyar los referendos de adhesión a Rusia de las regiones de Lugansk, Daníez, Herzog y Zaporilla. Ahora sí, damos entonces la bienvenida a Antonio Barrios Oviedo, analista especialista. Hablemos de las implicaciones de esta movilización de más de 300.000 reservistas para pelear en la guerra en Ucrania. ¿Cómo se lee ese anuncio del presidente ruso Vladimir Putin? Bueno, de alguna manera es parte del revés que hace poco Rusia tuvo, en donde las tropas de Ucrania lograron recuperar algunos de los territorios que tienen frontera natural con Rusia. Y eso evidentemente a lo interno, desde el punto de vista político, le ha traído algunos problemas a Vladimir Putin, lo cual pues de alguna manera ha tenido que replantear todo el esquema militar y el envío de estos reservistas pues es una forma de ver cómo evita nuevos reveses ante estos avances que ha tenido Ucrania en algunos territorios ya ocupados por Rusia. Entonces, esto uno podría leerlo como parte de la reorganización militar, de quizás nuevos objetivos militares que se han planteado y eso es parte pues un poco de ver cómo logra recuperar o por lo menos evitar más pérdidas de territorio como el que recientemente ocurrió hace menos de una semana. Bueno, habría que, solamente el tiempo podría llegar a determinar si esta contraofensiva ucraniana es sostenible en el tiempo. Uno podría incluso intuir de alguna manera de que pudo haber habido algún tipo de fisura respecto en el frente oriental que ha estado dominando Rusia desde la invasión en febrero de este año y habría que ver si esta contraofensiva pues va a ser sostenida en el tiempo y si eso va a implicar eventualmente que Rusia va a ir gradualmente obteniendo cada vez más ganancias territoriales frente a la ocupación que tiene Rusia. Así que eso solamente en el tiempo se puede llegar a medir. Putin, digamos, podría tener problemas internos en su país, en su gobierno, en su gabinete militar por estas decisiones, por lo que estamos viendo, digamos, esta contraofensiva ucraniana cada vez más exitosa recuperando territorios. Respóndame eso para luego pues hondar un poco también en lo de los referendos. Sí, hay un detalle muy interesante porque hay dos grandes bandos que han estado en choque y esto se acentuó con la pérdida de este territorio recuperado por Ucrania. Hay un grupo que se llama los Sibiliki, que es todo el sector burócrata que es muy fuerte, que es liderado precisamente por Dmitry Mediev. Y están los Siloviki, que es la línea dura, encabezada precisamente por Vladimir Putin, todo el sector de inteligencia, todo el sector militar, que es la gente que llevó a Putin a la invasión de febrero. Esta pugna se ha acentuado cada vez más con lo ocurrido recientemente y la toma del territorio por parte de Ucrania, lo cual pues evidentemente pues todo este replanteamiento militar está tratando Putin de ver cómo logra un balance y cómo logra un poco calmar las aguas a lo interno de todo su gabinete, a lo interno de la estructura política y militar dentro de Rusia. Ahora sí, Antonio, vamos con lo que ocurrió ayer y también el apoyo del presidente Roosevelt, Vladimir Putin, porque recordemos que esta invasión de alguna manera comenzó cuando también se declararon independientes las repúblicas de Danes y Lugán. Se van a realizar estos referendos el día 23, desde el 23, mejor dicho, hasta el 27 de septiembre de una adhesión a Rusia por parte del territorio controlado en estas regiones. ¿Sería el inicio de una ofensiva muy fuerte en estos territorios? ¿Qué jugada quiere hacer Moscú con todo esto que se está llevando a cabo en estas cuatro regiones? Yo creo que este es un acto desesperado. Yo creo que el tema de los referendos, eso estaba para algunos meses después, incluso se estaba pensando que esto podía ser diciembre, enero del otro año. Pero el agilizar estos referendos que está proponiendo no solamente los líderes locales prorrusos en estos territorios, Zaporilla, Lugansk, Donetsk, Herson, es precisamente para poder acelerar eventualmente un tipo de guerra formal en la cual la presencia de tropas rusas dentro de estos territorios, una vez que sean anexados a la Federación Constitutiva de Rusia, podría cambiar el curso completamente de la guerra, es decir, tratar de convertir a Ucrania en una nación que eventualmente continuaría la guerra sobre estos territorios que originalmente se harían parte de la Federación de Rusia, y eso le permitiría a las tropas de Rusia o a Putin dar la orden de una guerra más formal en defensa de estos territorios y esto podría eventualmente, sin duda, alargar la guerra. Esto sería quizás eventualmente una declaración formal de guerra contra Ucrania y convertiría automáticamente a Ucrania en una nación agresora sobre estos territorios que serían parte de la Federación de Rusia. Con lo que está diciendo Antonio, entonces el presidente Vladimir Putin pasaría de llamar la operación especial en Ucrania y movimientos tácticos, digamos, especiales, a realmente decir que sí se está en guerra con Ucrania, además, ¿cuál es la implicación del cambio de solamente esta palabra, no a nivel de organización? Bueno, tiene mucho porque eso ya implicaría no solamente una declaración formal de guerra, sino que implicaría ya una reorganización completamente de las tropas o del ejército sobre lo que consideran que deben defender ya dentro de Ucrania y eventualmente quizás una continuación de la toma de territorios en caso de que Ucrania acentúe sus ataques para la recuperación de estos territorios. Independientemente del referéndum 1, recordemos que Zelensky ya hace escasas horas había manifestado que evidentemente así ha sido también la posición de la comunidad internacional de que no va a haber reconocimiento de este referéndum porque implica pues aceptar la partición del territorio ucraniano o la pérdida de los territorios y el presidente Zelensky pues ha reiterado en algunas oportunidades ya de que la guerra va a continuar, sea por la fuerza o cualquier otra forma, porque no va a reconocer el efecto de este referéndum. Así las cosas, el diálogo está totalmente descartado para una posible solución a este conflicto, también lo digo porque pues varios líderes mundiales en el marco de la Asamblea 77 de Naciones Unidas han hablado por supuesto del conflicto en Ucrania, de pues resolver todo por la vía del diálogo, también pues hacer unas reformas dentro del Consejo de Seguridad en esa concordancia para tratar de resolver realmente los conflictos en curso. Gracias al día.